Hola, soy Rafa Cabello, soy maestro tonelero de Tonelería del Sur y nuestra innovación en el sector de la tonelería ha sido jugando con la imagen del barril, nuestro marketing y creando un producto de alta gama, donde lo que hemos intentado buscar es que se note nuestro producto en la destilería o en la bodega, pero se note a gran distancia y que creamos que fácilmente tenga una localización rápida, jugando con la imagen y jugando con el marketing. Nuestra innovación en el sector ha sido muy potente, porque hemos conseguido cambiar la idea de ver la tonelería dentro de nuestra imagen corporativa de marca y dentro de lo que es jugando con las redes sociales, jugando con nuestra imagen personal y gracias a eso nos hemos posicionado como una de las marcas de barril más importantes del mundo en el sector de la destilería. Nuestra marca de barril se llama Casnolia, donde ha sido una marca creada específicamente como barriles de autor, barriles de autor y de alta gama. Para que podáis observar, Casnolia se basa en una marca creada como cas, que es barril, nol, porque está el barril dedicado para envejecer etanol, y lía por una referencia española, en latín. A partir de ahí hemos querido introducir una forma importante de nuestro sector, que es que somos toneleros tradicionales, por eso en nuestra marca se ve claramente que somos Cooper Tradition, donde queremos plasmar y siempre tener una diferenciación ante nuestra competencia en que somos toneleros artesanos. Dentro del logo hemos introducido un poco nuestras raíces de tonelería. Yo soy la segunda generación de la empresa y mi padre creó la empresa en 1974. Para ello hemos conseguido cambiar mucho el sector de la tonelería, porque hacemos diferente gama de productos y cada gama de productos le hemos pintado un color diferente para diferenciarnos de nuestra competencia. De ese modo hemos entendido que nadie lo hacía, hemos sido los primeros en el mundo en pintar cabezas de barriles con colores vivos y colores que se van un poco fuera de la realidad de la tonelería y gracias a eso somos diferentes. Aparte de esto, hemos introducido en la visualización del barril nuestra gama, en este caso este barril es una gama Legacy, donde ponemos lo que es el formato del barril, que es 250 litros, nuestro número de lote por barril, porque somos una empresa certificada con la ISO 9001 en términos de calidad y de trazabilidad, pues cada barril lleva un número de lote. El tipo de madera que está fabricado, que es roble americano, por eso expresa claramente en American Oak, y el tipo de vino que está lleno o que ha sido envinado, en este caso con vino amontillado. Este tipo de formato de presentación de barril hemos sido innovadores bastante fuertes en el sector, del cual estamos viendo como la competencia nos está un poco siguiendo los pasos, porque hemos roto un poco lo que es la visión de un cliente que busca cosas nuevas y cosas diferentes. Gracias a esta innovación, nuestra empresa se posiciona como una de las mejores tonelerías en imagen y en sostenibilidad y en otros aspectos diferentes a la competencia.